Shakespeare, un genio de la literatura inglesa al que le debemos varias joyas de la dramaturgia y por extensión del arte universal. Romeo y Julieta, Macbeth, Hamlet, el mercader de Venecia, mucho ruido y pocas nueces, sueño de una noche de verano. Si nosotros estamos muertos, tenemos que ver una luz, ¿verdad? ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es? ¡Ah, mira, ahí está tu luz! ¡Ahí está tu luz! ¡Ahí está la luz! ¡Ah, pero qué informalidad es esta, ¿eh? ¿Un switch así ya, así de simple? No, no vale. Yo pensaba que yo me iba a conseguir algo más grande, más apotiósico. No es esto. ¿Algo más dramático? ¿Tú me ibas a dejar? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Hoy? Y por eso lo de este viaje, ¿no? ¡Dime! Sí, mi amor, sí.